Han mostrado un nuevo tráiler de Flashback 2 que da un vistazo a su gameplay. Se trata de una secuela de Flashback, un juego mítico de 1992, que llegará en noviembre a PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch, con su característico estilo de shooter, exploración, resolución de puzles y aventuras. El primer título revolucionó los juegos de acción y adquirió un estatus legendario al situarse en los 100 mejores videojuegos de la historia. Esta segunda entrega está siendo desarrollado por el creador original del juego, Paul Quesset, en colaboración con los estudios Micro Eats Lyon. Este nuevo juego ofrecerá una experiencia fiel al universo de Flashback, reuniendo de nuevo a algunos miembros del equipo original, como el diseñador del primer juego o el célebre compositor del primer título. La historia del juego se ambienta en el siglo XXII, cuando los mundos unidos se extienden por todo el sistema solar, pero esta tranquilidad se ve amenazada por la invasión Morph liderada por el temible general Lazarus. En busca de su amigo de toda la vida, Conrad Hart se sumerge de nuevo en una aventura llena de giros y revelaciones, con la ayuda de sus pocos aliados, incluida a Isa, su icónica arma potenciada por inteligencia artificial. El juego contará con dos versiones físicas, disponibles por el momento solo para consolas. Estos son los detalles. Edición limitada. Incluye el juego para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One o Xbox Series, un Steelbook exclusivo, y la banda sonora digital del juego. Edición coleccionista. Incluye el juego completo para Nintendo Switch, PlayStation 4 o PlayStation 5, el videojuego original de Flash Pack en versión digital, una figura de Conrad de 20 centímetros de altura, tres litografías, un Steelbook exclusivo, una insignia exclusiva, la banda sonora digital del juego, y dos hojas de pegatinas. Espero que este video haya sido de su agrado, si fue así, les agradecemos mucho que se suscriban a nuestro canal. Estamos muy felices con todos nuestros suscriptores. Recuerden que si tienen alguna idea o sugerencia, pueden escribirnos con toda confianza. Los espero en un próximo video. Chao.